La vida y los enclaves vitales en París de la artista salvadoreña Consuelo Zunzin, eclipsada por su segundo esposo el escritor francés Antoine Saint-Exupéry, y Rosa y Musa de El Principito, fueron revelados por una ruta del Instituto Cervantes de la capital francesa. En el marco del proyecto Ruta Cervantes, la institución académica y cultural española publicó en internet un recorrido de 22 lugares en los que la pintora y escultora salvadoreña trabajó, vivió y frecuentó durante los años que pasó en París. Su matrimonio con Saint-Exupéry la convirtió en un personaje eclipsado por la figura de su marido. Pero además, fue la Rosa de El Principito y la fuente de inspiración del libro, subrayó su heredera y biógrafa cuya fundación guarda los documentos y objetos de Consuelo, y de Saint-Exupéry. En una letra que tenemos, él escritó en todas las letras que es gracias a él que el pequeño príncipe es nacido y que él es nacido de su gran fuego. Esa es su expresión. Y luego, él adiciona que su más grande regret es que no haberle dedicado este libro. Antes de conocer al autor de Vuelo Nocturno, Consuelo se casó con el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, al que nunca olvidó. Hoy reposa junto a él en el cementerio de Paule-Charles, en una tumba que ambos comparten, y en la que termina la ruta por 22 lugares habituales de consuelo en París. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.